podemos dar la asesoría total excelente, mira, una cosa que nos están pidiendo a través de arroba gerencia a todos son las redes sociales, los teléfonos, repetir otra vez los teléfonos por favor para todas las personas que ya están interesadas en ir a este evento déjame aprovechar, pase la cuñita del centro integral de capacitación actoral que abre ahora sus instrucciones en septiembre y los números son, el número es 979-3422 979-3422 ¿qué pueden aprender las personas en el centro integral de capacitación actoral? bueno, aprenden a tener una buena dicción excelente expresión corporal se preparan no solamente física sino culturalmente le brindamos apoyo y proyección una vez que los graduamos ya tenemos gente que está trabajando, que ha hecho muchas cosas tenemos 11 años ya y la verdad que los dividendos han sido positivos excelente, bueno, ya regresamos las redes sociales mías ah, perdón, ajá por favor muy bien por estar pendiente repito, 0414-243-8906 puedes informarte sobre el evento en tuticket.com te puedes inscribir también a través de tuticket.com ahí aparecen todas las redes sociales y si quieres más arroba expo piso allá abajo photobook en inglés p-h-o-t-o book excelente ya regresamos en herencia para todos vamos a continuar conversando sobre este tema con el resto del equipo ya regresamos ahora sí ahora sí ahora sí